Amigas y amigos, fecha de pago para el estímulo para padres. Bienvenidos. En este video hablaré sobre la fecha de los pagos de estímulo para padres y sobre lo que está sucediendo con este beneficio. También hablaremos sobre el continuo retraso de los pagos para los beneficiarios del Seguro Social y sobre lo que está pasando con este nuevo proyecto de infraestructura del presidente Joe Biden. ¡No se pierda! Miles de padres continúan en la espera de su pago del crédito tributario por hijos de este 2021. Pero ahora el IRS ya ha informado que desde julio empezará a realizar los pagos. Este crédito tributario se pagará periódicamente según el proyecto de ley del estímulo de julio hasta el mes de diciembre. Sin embargo, el IRS no ha comunicado con qué frecuencia podrá sacar los cheques. Ahora, la cantidad que recibirá usted sería la mitad de lo que le debe durante el año y recibirá la otra mitad del pago con su reembolso de impuestos del año 2021. Entonces, si se pagan mensualmente, los pagos se desglosarían hasta 300 dólares por mes por cada niño calificado de 5 años o menos y hasta 50 dólares por mes por cada niño entre las edades de 6 y 17 años. Por consiguiente, lo que usted tiene que tener en cuenta es que esta cantidad se elimina gradualmente para aquellos con ingresos más altos. Para recordarle así, va este cálculo para las personas solteras que ganan más de 75 mil dólares por año. Jefe de familia, que gana más de 112 mil 500 por año y las parejas casadas que ganan más de 150 mil dólares por año. Ahora, lo que muchos se preguntan es si tienen que hacer algo extra para obtener el Child Tax Credit, crédito tributario por hijo. O, ¿qué es lo que pasa si usted ya presentó sus impuestos de 2020? Bueno, el IRS dijo que no se debe presentar ningún paso extra necesario, ya que para las personas que presentarán sus impuestos de 2020 hasta el nuevo plazo que es el 17 de mayo, su pago será automático. Pero en caso de que usted no sea un contribuyente, usted sí debe presentar una declaración de impuestos para el 2020 para que pueda obtener su crédito. Con esto, usted le ayudará al IRS a saber cuántos dependientes hay en su hogar para poder recibir los beneficios del Tax Child Credit. Ahora, continuando con los cheques de estímulo, miles de pagos aún siguen retrasados. Para los beneficiarios del Seguro Social, quienes son las personas que más lo necesitan. Como sabemos, los pagos de 30 millones de personas elegibles seguían estancados la semana pasada por no procesar la información a tiempo. Algunas personas han recibido su tercer cheque, pero otras continúan sin saber dónde está su pago. Ahora, si el IRS no ha anunciado una fecha oficial para enviar los cheques de estímulo a las personas que reciben el beneficio del Seguro Social Suplementario, Seguro de Discapacidad y Seguro Social y Beneficios para Veteranos. Pero podría suceder con una tercera ola de cheques. Así que, por lo visto, tendremos que seguir esperando por estas demoras. ¿Qué opina usted de estos hechos? Cuénteme en los comentarios. No olvide suscribirse. Y le agradezco el haberlo hecho. Pasando a otro tema. El presidente Joe Biden quiere que se apruebe su plan de infraestructura durante el verano. Bueno, este plan se espera que cueste más de 3 billones. Ahora, una de las técnicas de la Casa Blanca es que adopte un enfoque más deliberado y colaborativo con el Congreso para que no pase lo mismo que con el paquete de ayuda del COVID-19. Dijeron las autoridades el día de ayer, lunes, por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jane Pasaki. Y dijo, el presidente tiene un gran plan para preparar nuestra infraestructura y un plan para pagarla. Además, recalcó, pero ciertamente esperamos tener la discusión con los miembros del Congreso a medida que avanzamos sobre las áreas en las que se están poniendo de acuerdo, en las que no están de acuerdo y en las que les gustaría ver un mayor énfasis o no. Parece que la administración de Biden está trabajando en escuchar las opiniones de sus opositores para ver si realizan la aprobación de este nuevo plan sin muchas interposiciones. El anterior proyecto del COVID-19, aunque ampliamente popular entre los votantes y ambos partidos, expuso el presidente a las críticas para actuar solo con los votos demócratas. Los funcionarios de la Casa Blanca creen que esta vez habrá muchas más oportunidades de ganar algo. Esto es un apoyo republicano y planificar un alcance significativo en Capitol Hill. Ahora, los líderes del Congreso están ya preparando una estrategia independiente, así como sucedió con el plan de rescate. Esto solo es el caso que el Congreso se tope con una barrera de oposición republicana. ¿No se han suscrito a este canal? Hágalo, por favor. Y podrá ganarse el libro que estamos rifando todos los días. Por este hecho, Pazaki expresó que ambos, tanto demócratas como republicanos, comparten el objetivo de construir infraestructura para el futuro. Pero se sabe que al partido republicano no le gusta la forma en que el presidente propondrá pagar por ella. Pero, que aún así el presidente le complace estructurar respuestas. Esta respuesta es muy importante, porque políticamente hablando es el tema con que sus predecesores, como Donald Trump y Barack Obama, hicieron grandes promesas que nunca volvieron realidad, nunca cumplieron. Pero si Biden lo logra, marcará un éxito que otros no pudieron. La parte de infraestructura física del paquete no se trata solo de actualizar carreteras, puentes, ferrocarriles, transporte público y aeropuertos. También se espera que incluya banda ancha, mejor internet, más comunicaciones, estaciones de carga de vehículos eléctricos e inversiones de energía limpia y fabricación doméstica. Lo que hará mucho más expansivo lo que se suele discutir son con los republicanos. Asimismo, en algún día de abril se dará a conocer un segundo paquete que se centra en el pre-kínder universidad, la licencia familiar pagada y la universidad comunitaria gratuita. Y usted que está esperando este libro, aquí vamos a ver al nuevo o la nueva ganadora de este libro de hoy día. Y aquí está usted. Felicitaciones por haberse ganado este libro. Escríbanos, suscríbase al canal y siga participando. Siga dándonos ese me gusta a estos videos para que se puedan distribuir. No se pierda ni uno de estos videos, especialmente los que hablamos de negocios, porque ahí puede estar la semilla, la primera piedra de su negocio. Muchas gracias, excelente semana.